Además de aquí, desde el otro punto, aquí la ve, han verificado un montón. Parece que es un poco más para arriba. Mira qué huevo de ayuntos, ¿sabes? Sí, esa ya la vimos con la otra vez. Esa es nueva, ¿eh? Esa es nueva. Hay un todo alto de la tierra.